Que onda amigos de Youtube Bueno, hoy les traigo lo que es el mod de las fichas exclusivas Y es para la 0.7.2 Y bueno, lo que van a hacer con este mod Vendrá comprimido, es solamente el mod este No les traigo otro más Sino que es un mod muy extraño Está comprimido en una carpeta Lo que van a hacer ustedes es ir a su gestor de archivos Y descomprimirla con el setarchive O con cualquier otro Bueno, eso no lo enseño porque es muy fácil Solamente dan click y luego les dice extraer aquí Y le extraen Luego se van a lo que es un minecraft Se van a lo que es un minecraft Ay, no, perdón El block launcher pro El pro que ya la tengo el video por si lo quieren Tengo el video Ahí está Ya reaccionó Bueno, batallamos mucho para conseguir el block launcher Y por fin, al fin lo conseguimos Y bueno Batch game Y bueno, aquí está Vamos a activar en mi casa Y bueno, aquí nos vamos a No sé Tiene que ser creativo Fuerzas para Para que funcione a fuerzas Y bueno Eh, a ver Vamos a ver Ese botocito que Dios te pidió Para que se lo coman los humanos Vamos a buscar las flechas Y aquí está Ahí está Si se vio la magnitud de la explosión Ahí vamos otra vez Oh, que poder tengo con estas flechas Jesus Y bueno Ya corrigieron el book Que era que solamente explotaba la primera capa Y bueno Ahí explotó toda la capa Y bueno Voy a destruir lo que es Con esto Y con un barco Oh Sería la guerra Hasta que quiera Eh Un puerto que hice Ahí Está muy bueno este mod Me está gustando bastante Ay, perdonen si se laguea Y si se laguea el audio Y bueno Ya que terminamos el barco Voy a ir a destruirlo Ese botocito Vamos, vamos, vamos Voy a instalar Eh Ahí di unas recomendaciones Y bueno Aquí está lo que es el barco Y bueno Tanto me tardé Y ahora Para estos Y bueno Vamos a ver Entre más potencia le damos Más fuerte a Truena Y bueno Creo que me voy despidiendo Eh Hasta la próxima El moto está en la descripción El vlog launcher está en mi canal Bueno Me despido Bye